Bueno Agustín, pudiste cerrar una linda goleada para Temperley, un nuevo paso en esta Copa Argentina que siempre a este equipo le da linda satisfacción. Sí, la verdad que por suerte me tocó hacer un gol y completar la goleada. La verdad que hicimos un gran partido y para sellar con broche de oro, la verdad que hicimos un lindo partido. Demostramos lo que venimos entrenando, así que muy contentos por mí y por mis compañeros que la verdad nos estamos esforzando mucho y gracias a Dios decidió darme frutos. ¿Qué importancia tiene esta Copa Argentina para Temperley? No, muy importante, muy importante tanto como el campeonato. Veníamos de una seguidilla de que empezamos a ganar puntos que quizás no podíamos conseguir, así que tanto la Copa Argentina como el torneo es muy importante para nosotros. esperemos que sigamos avanzando y después sigamos dando alegría a nuestra gente. La última, ¿qué es lo que buscaste quizás bajando una categoría, pero jugar en Temperley y ser importante en este equipo, sentirte importante vos nuevamente? Sí, sí, un poco de todo lo que vos estás diciendo. También en realidad que estuve, a mí justo se me termina el contrato con Palmeiras que estaba préstamo acá en Central Córdoba cuando comienza la pandemia. Entonces después para conseguir el club se complica un poco y gracias a Dios aparece en Temperley para darme la confianza y bueno, creo que la estoy aprovechando. Pero igualmente hay que seguir trabajando, seguir mejorando para, como vos dijiste, sentirme importante de nuevo, ayudar a mis compañeros que creo que es lo principal. ¡Gracias!